Tienes 50 centímetros de tela y no sabes qué hacer. Hoy aprenderás a realizar un conjunto para niñas con ese poquito de tela. Vamos a decirlo así. Poca tela, pocos pasos, muy fácil. Si no sabes coser, no sabes hacer un conjunto para niñas y lo quieres hacer, este tutorial es ideal para ti. Es un conjunto con una tela rígida, es muy bonita, colores sutiles, como para niñas, fíjate, acá tenemos el top, acá están los pasos a seguir. Solamente tienes que utilizar una hoja de papel, un marcador y seguir estos pasos que a continuación te voy a dar. Ya lo tenemos previamente cortado, lo tengo cortadito para que veas que está igualito como en nuestra guía, tanto el top como el short. No es nada difícil, es muy fácil, solo tienes que prestar atención a cada paso que vamos a dar. Luego de realizar el corte, vamos a retirar, que ya lo tenemos todo cortadito, para luego que lo puedas visualizar poco a poco, paso a paso, detenidamente, el patrón para que tú lo puedas hacer siguiendo este paso a paso. Este es el pantaloncito, el top, también tenemos el vuelo que le vamos a colocar alrededor del shortcito. Lo tenemos todo listo, fíjate, es el doblez de la tela, esta parte también puede ser doblez, pero lo tenemos con los bordes abiertos. Tenemos dos vuelos, por supuesto, para cada uno. Vamos a comenzar realizando la costura al pantaloncito. Lo tenemos acá, no va a tener costura por los lados, es al doblez de la tela. La parte principal la vamos a dejar hacia adentro. Eso es, la parte principal es el relieve o el estampado que más sobresale, el más vivo. Vamos a realizarle la costura también, overlock o zigzag en el orillo. Comencemos. Pasamos costura por la parte media de este short y realizamos en el orillo un overlock. Si no tienes overlock, puedes realizarlo con zigzag. También va a quedar muy bonito. Acá en esta parte nos vamos a realizar costura de la entrepierna, porque vamos a colocar en el orillo de ruedo un vuelo. Lo tenemos preparado, fíjate con el patrón. Acá está, lo haces igualito, porque la medida que tenemos acá, que está en el patrón, es esta misma medida, perfecta para esta parte. Acá está la medida. Luego lo vas a ver detenidamente para que tú lo puedas hacer, te quede de esta manera, manera de plato. Fíjate, igualito. Tenemos dos, por supuesto, una para cada una. Vamos a buscar la parte principal, que está acá adentro, buscamos parte principal también del vuelo. Vamos a colocarlo acá en esta parte. Realizamos costura con overlock en el orillo. También realizaremos un overlock en el orillo de ruedo. Y lo hacemos de esta misma manera en el otro lado. Encaramos las partes principales. Buscamos la punta. Dejamos un centímetro para esa costura hasta llegar acá, donde realizaremos también overlock después de la costura y overlock en el ruedo. Colocamos el vuelo, realizamos overlock en el orillo, también overlock en el ruedo. Nos queda así. Nos queda muy bonito. Ahora vamos a colocar la costura de la parte de la entrepierna. ¿Cuál es la entrepierna? Esta parte que va acá, justo al centro. Fíjate, hacemos coincidir las costuras, que nos queden derechitas. Entonces realizaremos costura con overlock o zigzag en el orillo. También aprovechamos ese zigzag o el overlock para realizar costura en la parte de arriba. Realizamos la costura de la parte de la entrepierna y realizamos un overlock en el orillo. Nos queda así. Vamos a colocar acá en la parte de arriba, que también realizamos un overlock aprovechando esa costura, vamos a colocarle una gomita. Esta gomita tiene 2.5 centímetros de ancho, 2 centímetros y medio. Y la cantidad que le vamos a colocar será de 50 centímetros, 50. Para la gomita que le vamos a colocar en la parte de arriba. Vamos a realizarle una costura, utilizando un centímetro de cada lado. Luego de realizar una costurita, fijamos estas puntas. La vamos a colocar acá en la parte de arriba. Vamos a colocar la cinta, vamos a ir tirando un poquito por todo el contorno, a manera de zigzag o con costura recta. Tenemos lista la costura, lo hicimos a manera de zigzag por todo el contorno de la gomita. Vamos ahora a bajar así, bajamos y realizamos la costura. Tenemos lista la costura, bajamos la cinta elástica, fíjate, y realizamos costura por la orillita, sobre la otra costura. Nos queda de esta manera, muy hermoso, muy bonito, fácil de hacer. Guíate por nuestro paso a paso y te quedará igualito. Solo tienes que buscar 50 centímetros de tela para este hermoso conjunto de dos piezas que estamos haciendo. Vamos a colocar nuestro precioso short por allí, porque vamos a realizar la costura ahora del top. Lo tenemos así. Vamos a colocar la parte principal hacia adentro. Está cortado igualito que el patrón. Vamos a realizar costura por los laterales, con óbelo en el orillo. Vamos a hacer esa costura. Tenemos ya la costura de la parte de los laterales con óbelo en el orillo. Vamos ahora a realizarle a la sisa. Vamos a colocarle unas tiritas, unas tiritas que tenemos brevemente cortadas. Estas tienen 2 centímetros y medio de ancho. Vamos a colocarlo así en la parte principal, fíjate. En la parte principal colocamos esta tirita hasta llegar al otro extremo. Luego de realizar esa costura vamos a doblar así a la parte de adentro, doblando otros centímetros y realizando la costura. Del otro lado igual. Tenemos ya la primera costura a refuerzo de la sisa de este precioso top, fíjate. Luego de realizar la costura cortamos el sobrante, doblamos hacia adentro, así. Y reafirmamos esta costura que nos quede bien planchadita y doblamos un centímetro hacia adentro. Eso es. Ahora sí, vamos a realizar la costura por todo el borde. Del otro lado igual. Tenemos lista la costura de la parte de refuerzo de la sisa. Vamos ahora a colocar acá en esta parte un precioso vuelo. Tenemos una franja ya recortadita. Vamos a realizarle una costura, única costura. Recuerda que las medidas de esta franja se encuentran en el patrón. Vamos a realizarle una costura a esta franja. Realizamos un ovelón en el orillo, también un ovelón en la parte de ruedo. Luego realizaremos una costura alta para alar el hilo y realizar un ruche a esta distancia que tenemos acá. Realizamos la costura alta, alamos el hilo y nos queda así. Nos queda muy arruchadita. También podemos colocar puntada alta y vamos alando el hilo con la costura. También realizamos en el orillo un ovelón. Vamos a buscar la única costura de esta franja. Eso es. Vamos a colocarla así. Vamos a colocarla en el top, buscando también un lateral. Y la colocamos dentro. Así, fíjate. Vamos a colocar unas pinzitas o un alfiler. Poco a poco, con mucho cuidado. Eso es. Introducimos el top, buscamos el otro lateral. De esta manera vamos a colocar por todo el contorno del ruedo. Este precioso vuelo que le vamos a colocar en el ruedito. Se ve muy lindo, muy cómodo y es encantador para las niñas. Vamos a realizar costura con ovelos o zigzag en el orillo. Realizamos la costura, fijamos el vuelo alto. Lo hicimos así, en la parte de adentro. Realizamos costura con ovelos en el orillo. Y nos queda así de bonito. Vamos ahora a realizar también un ovelos acá en la parte de arriba, para luego bajar aproximadamente 2 centímetros. Siguiente paso. Realizamos ovelos en esta parte, la parte del escote, y doblamos 2 centímetros y realizamos la costura. En ambos escotes. Nos queda un orificio por donde vamos a colocar un cordoncito. Por acá lo tenemos. Tenemos un cordoncito que hicimos con unas franjas de tela flexible, tela de algodón. Para realizar este cordón, vamos a ver, te voy a indicar la que tengo acá, la que voy a utilizar como referencia. Si tienes un cordón a la mano, perfecto. Fíjate, 4 centímetros. Y el total que tenemos, 80 centímetros. 80 centímetros. Esta la recortamos y vamos jalando, fíjate, ella misma va doblando, convirtiéndose así en un bello cordón. Vamos a decirlo así, es muy bonito. Al estirarse van a hacer dos dobles, fíjate cómo se hacen, quedan muy bonitos. Vamos a hacer así, para unificarlo a uno solo. Muy bien. Vamos a introducir este cordón por acá. Eso es, al cordón vamos a colocarle en la puntita un ganchito, un ganchito imperdible. Muy bien. Vamos ahora a introducirlo en nuestro top, así. Este precioso conjunto de dos piezas de top y short es muy cómodo y muy funcional para cualquier tipo de ocasión. Es muy bonito, muy fresco. Lo puedes realizar en tela estampada, rígida, también con tela flexible, algodón, cualquier tipo de tela que sea fresca. Para ir de piscina también queda espectacular. Tenemos las dos puntas, vamos a estirar para que nos queden las dos puntas igualitas. Luego vamos a retirar el sobrante de este cordón porque solamente vamos a utilizar una cantidad de estos 80 centímetros que tenemos de cordón. O ruchamos la parte, tanto la parte delantera del escote, como en la parte trasera. Eso es. Ruchamos bien, que nos quede bien arruchadito. Muy bien. Vamos ahora a medir qué cantidad vamos a dejar, tomando en cuenta el hombro. De acá a acá tiene que quedar aproximadamente unos 12 o 13 centímetros. Vamos entonces a abrir este cordón que hicimos con esta tela flexible y vamos a realizar una costura. Luego retiramos el sobrante. Luego te indico la cantidad que vamos a recortar para que te quede igual. Introducí la parte de este cordón que hicimos con esta tela flexible. A estos 80 centímetros le realicé una costura. Luego corté el sobrante de cada una. Corté, vamos a ver cuánto corté. Para que tú puedas utilizar 8 centímetros. 8 de cada lado, porque puse las dos puntas parejitas. Cortamos entonces justamente esa cantidad. 8 y 8, 16 centímetros a los 80 centímetros de este cordón que realizamos. Realicé una costura. Ahora vamos a doblar y a estirar para que nos quede tipo cordón. Y vamos a ir alando para ocultarlo por acá por dentro. Que nos quede ese pegue. Justamente por acá. Muy bien. Seguimos alando. También de este lado. Que nos queden igualitos. Colocamos los tirantes de una manera muy fácil. Tú lo puedes hacer siguiendo nuestro paso a paso. De la misma manera en la cual hicimos los tirantes, también realizamos un lacito cruzando la tirita. Nos queda así introduciendo la aguja. Realizando varios... Realizando varias costuras. Así obtenemos este precioso lacito. El cual vamos a colocar en la parte delantera para indicar cuál es la parte principal de este precioso top. Espero que tú lo puedas hacer. Es muy fácil. Lo puedes realizar en cualquier tipo de color o estampado. También cualquier tipo de textura de tela. Fíjate. Lo voy a fijar con hilo y aguja. Tú lo puedes realizar costuras a máquina. Vamos a cortar el hilo. Muy bien. ¿Qué te parece este precioso diseño? ¿Qué te parece este precioso top? Acá tenemos el chol a combinar. El chol es muy fácil de identificar. La parte delantera es más corta. Un poco más larga la parte trasera. Especialmente para una niña de 3 a 4 años. Es muy bonito. Vamos a colocarlo así para que se observe bien. Fíjate. Déjame tu comentario. Ahora paso a paso los patrones. No te lo pierdas. Patrón de este conjunto de dos piezas multifuncional para una niña de 3 a 4 años. Para hacerlo vamos a ubicar un pliego de papel trazando como base una línea vertical y una horizontal colocando un punto en el cruce de las dos líneas. Y de ese punto hacia adentro dejaremos un espacio de 2 centímetros. Colocamos un punto. De este punto hacia adentro 18. Colocamos otro punto. Del primer punto vamos a bajar 18 centímetros y medio. 18.5. Colocamos un punto y unimos con línea curva con el punto que tenemos acá. De este punto vamos a bajar medio centímetro para colocar otro puntito y seguir la línea de la curva. De este punto hacia la parte de afuera 4 centímetros. Colocamos un punto y seguimos la línea curva. De este punto vamos a bajar 4 centímetros. Hacia afuera colocamos un punto con 3 centímetros. Hacia adentro con uno completando los 4 que tenemos acá arriba y uniendo los puntos con costura recta. Este punto lo unimos con el que tenemos acá. De la línea vertical colocamos este punto hacia adentro de ese punto 20. 20 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el que tenemos acá. Esto será el doblez y lateral del short. Podemos observar que tenemos parte delantera más corta con aumento para la parte trasera. Y colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura. Esta será la cuarta parte de este short. En la parte del ruedo le vamos a colocar una franja. Luego te muestro el patrón que tenemos para ese vuelo que va a ser un poco acampanado, semiplato. Por acá lo tenemos. Ahorita te lo muestro. Vamos con el patrón del top. Nos vamos a valer de esta línea horizontal para trazar una línea vertical y realizar de esta manera la base para la cuarta parte del top. Colocamos un punto acá arriba como un punto de inicio. Hacia adentro 9 centímetros y medio. 9.5 colocamos un puntico. Del primer punto vamos a bajar 17. Colocamos un punto. Mientras que hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros y medio. Un punto y trazamos línea uniendo los puntos. De este punto vamos a subir 11, colocamos un punto, trazamos línea donde los puntos y este lo unimos con el que tenemos acá. Luego colocaremos un centímetro por todo el contorno para la costura. Esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela para ambas partes. Parte delantera y parte trasera. Igualmente le vamos a colocar una franja en la parte como vuelo, en el ruedo. Este será de 90 por 6 centímetros de ancho. Vamos con el vuelo del chor en la parte del ruedo. Por acá lo tenemos. Ya tenemos el dibujo, cómo va a quedar este chor. Vamos a valernos de una hoja y vamos a utilizar la punta, la punta de la esquinita y vamos a marcar de esa esquina 12 centímetros para colocar un punto y dejar 7 centímetros para colocar otro punto. Este será el ancho de este vuelo. Vamos a colocar 7, acá igual bajamos 12 y de ese punto 7 centímetros. Colocamos otro punto y unimos a manera de compás, líneas redondas para este vuelo que tenemos acá para que nos quede así. El ancho será entonces de 7 centímetros. Esta línea que tenemos acá será doblez. Acá también tendremos doblez pero cortamos para tener los boles abiertos para que nos quede de esta manera los vuelos. Fíjate, nos quedan un poquito acampanaditos, muy precioso. Y muy diferente a los demás chorcitos. Y en la parte de arriba le vamos a colocar una gomita. Esta va a tener 50 por 2 centímetros y medio de ancho. No te pierdas el tutorial de este precioso conjunto. Es muy fácil para que tú lo puedas realizar. En el tutorial te estaré indicando qué cantidad de cordón o tirante le vamos a colocar a nuestro top.